vamos a ver el hyper expulse fps bueno gente nos vino un manuelcito con indicaciones muy lindo bueno gente no puedo sacar la otra lengüeta a ver si lo podemos poder es bastante grandote el formato ergonómico gente seis botones 1 2 3 4 5 y 6 en los dos botones laterales que están viendo por ahí toda una pintura gris arriba común y corriente y acá es goma y goma te esto es caucho es un recubrimiento de caucho porque se las tiza cuando les paso y como que suspende gente les cuento que este mouse tiene sensor pixar el pw m 33 89 les cuento que la resolución perdón que la velocidad máxima de 450 ips con una aceleración máxima de 50 g y una velocidad de sondeo el mouse está todo el tiempo viendo de un milisegundo o de 1000 hercios como lo miden la aceleración máxima también es de 50 g a donde el mouse no se pierde 95 gramos y la verdad es que yo lo siento muy muy liviano no tenemos posibilidad de agregar más peso y acá tenemos dos generosos esquí que la verdad que lo alivian muchísimo no dicen de qué material es pero todo el mundo todos los fabricantes utilizan el ptfe que es una especie de derivado del plástico un grillón un teflón que son un plástico anti infección la longitud del cable que es este trenzado y además tiene ese recubrimiento tipo tela y la longitud del mismo es de 1.8 metros 71 por 128 x 42 es un mouse común y corriente el usb es común y corriente nada de chapado enorme nada que acá no hace falta nada de eso la conductividad es muy buena y no creo que se oxide tampoco esto así que es muy lindo ese son más o menos las características 1 por eso no y 2 2 2 2 2 3 2 3 2